Bueno, buenas tardes a todos. Simplemente, en primer lugar, daros las gracias por estar aquí. Voy a decir algo muy breve, porque ya vamos tarde. De hecho, Antonio Robles ya me ha regañado. Celebramos hoy el décimo aniversario del Centro de Interpretación de la Ciudad y el Museo de Rafael. Este edificio del siglo XVIII se ha convertido en estos últimos diez años en testigo de cuanto ha acontecido en la ciudad y ha sido visitado por más de 90.000 personas. En el interior de estas paredes se han tomado decisiones que han afectado al devenir de la ciudad. Se han realizado exposiciones de todo tipo, se han dado multitud de ruedas de prensa, se han presentado libros, se han representado obras de teatro, se han celebrado pregones y un sinfín de cosas más que han supuesto que este edificio se haya convertido en el más vivo de esta ciudad. Organizado en cuatro áreas temáticas, historia y patrimonio, evolución urbana, Linares, leyenda del toreo y Linares, cuna de la taranta, se convierte en un elemento clave para conocer nuestro pasado y nuestro presente. En la segunda planta acogemos el Museo de Rafael, que cuenta con más de 400 piezas donadas por el artista nacido en Linares y que se ha convertido en un espacio de culto para los millones de seguidores de Rafael de todo el mundo. Además, es un museo con una particularidad que lo hace especial y es que su protagonista está vivo, por lo que se trata, como él dice además, de un museo vivo que está en constante ampliación. Hace unos días hablaba yo con Rafael y perpetuaba su compromiso con su museo aportando nuevas piezas y comprometiéndose a enviar nuevas piezas, además de alguna cosa más que anunciaremos en su momento. En el futuro, este edificio seguirá acogiendo eventos y seguirá siendo testigo de nuestra historia. Con motivo de este décimo aniversario, Turismo Linares ha organizado visitas guiadas, además de unas jornadas de puertas abiertas que empiezan hoy y dudarán hasta el próximo domingo. Por último, quiero agradecer su predisposición al colectivo Proyecto Arrayanes, a Adrián de Torres, que hoy no está aquí pero sí aparece en el vídeo, a Marcos Linares, que está aquí a nuestro lado, a Lola Flores y a la Peña Plomo y Plata. Y, por supuesto, gracias al equipo de turismo Linares, que es quien hace posible día a día que el pósito sea lo que hoy es. A ver, el edificio, el pósito, como reclamo turístico, es un hecho, pero sí que es cierto que si nosotros lo dotamos de mayores atractivos, eso mismo va a hacer que la gente venga. En la mañana de hoy, Rafael hacía una publicación en sus distintas redes, en Twitter, en Facebook y demás, en la que ya animaba a ese museo y solo hay que mirar los comentarios de la gente para ver que, bueno, que este museo, como digo, está vivo. Estoy seguro que con las nuevas incorporaciones que vamos a traer al museo, vamos a traer también a muchos más visitantes porque, bueno, son cosas que vale la pena de ver. Ese es el camino. Ampliar con más cosas lo que es la parte del Museo de Rafael y, por supuesto, ocuparnos de que cada una de las estancias siempre tengan su atractivo. A ver, claro, habrá que hacer algún tipo de modificación estructural. Estamos, voy a decir, estudiándolo, aunque ya está prácticamente estudiado. Pero, bueno, lo pondremos en conocimiento en una comisión del ayuntamiento, lo hablaremos todos y la idea, claro que sí, es ampliarlo estructuralmente y con piezas, claro.